El costumbrismo, capital del ritmo, cuna del favor. Estimadas autoridades, medios de comunicación y público presente. Mi nombre es Daniela Alejandra Sánchez Yekler y tengo el honor de presentarme como Señorita Péxico en 2022, edición de oro. En esta mañana llena de costumbres, tradiciones y cultura viva, mi cálido saludo a cada uno de ustedes. Este año celebramos con gran orgullo y majestuosidad los 50 años de la Feria de Exposiciones Típico-Culturales de Montsefue, Fexticum. Feria que nació en el año 1973 gracias a la unión de las instituciones y gracias también al trabajo arduo y en conjunto de profesores, autoridades y notables montsefuanos de aquella época. Aquella edición duró solo un día y fue definitivamente todo un éxito. Desde aquel entonces hasta la actualidad, se ha ido fortaleciendo y transmitiendo de generación en generación, preservando así la riqueza cultural que caracteriza a nuestro pueblo de Montsefue. Es importante mencionar que durante estas cinco décadas, esta maravillosa feria ha sido un motor indispensable para promover el desarrollo local, pues no solo ha preservado las costumbres y tradiciones, sino que también ha impulsado el turismo y la economía, siendo así una manifestación socioeconómica que invita a participar a todos los montsefuanos y contribuye al desarrollo sostenible, económico, social y cultural de todos los ciudadanos. La gastronomía, la artesanía, la música, la danza, la pirotecnia, han sido componentes fundamentales para el Fexticún, pues ha permitido, mediante sus diversas expresiones, mantener la cultura viva de nuestro pueblo, trascendiendo así en la historia del departamento del Lambayeque y del Perú. En esta importante edición, vamos a elegir, bueno, será elegida la representante de la mujer montsefuana, aquella señorita que será la embajadora de la cultura y que será la soberana de nuestra montsefuanidad. Es por ello que felicito desde ya a cada una de las diez candidatas al gran centro de la señorita Fexticún 2023, Bodas de Oro. Que su compromiso y amor por nuestras raíces se vea reflejada en toda su participación. Sin más, los invito a vivir con nosotros la autenticidad de un pueblo único, de origen milenario, pujante y trabajador. Que vive el Fexticún en su cincuenta aniversario. Muchas gracias. Muchas gracias, Danila. Serán días de mucha emoción para ella, porque tendrá que... Bueno, seguirá siendo nuestra señorita Fexticún, pero se dé el paso. Pero ella no se va sin bailarnos una marinera denominada Montsefú, por favor, y nos acompaña la banda de músicos. Vamos, por favor, los colegas también para sus muestras fotográficas. Me va para él, me va para él. Va, va. Va, va. Vamos, vamos. ¡Gracias! 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 Por favor, colegas comunicadores sociales, les pido atención. Voy a presentar una primicia y por lo que muchos nos han hecho presente la memoria del profesor Lín Berchero Ballena. Hoy tenemos una primicia. Hoy nos ha entregado y lo hará mención también en su momento el doctor Lín Berchero a nuestro alcalde, presidente de la Comisión Central. Hoy don Lín Berchero lo recordamos más que nunca porque nos ha dejado la marinera Cacerita Lleve Pan. Una primicia para este Fexicum 2023 en representación para todos nuestros panificadores. Este tema que es estrenado el día de hoy, 12 de julio del 2023 en el marco de esta conferencia de prensa Fexicum 2023 Budas de Oro. La marinera recrea el ambiente alrededor de la panificación y la venta de pan a mediados del siglo XX. La marinera menciona a uno de los más icónicos personajes de la venta del pan que a diario se ofrecía aquí en Montsefou, el famoso don Siai Siai, quien anunciaba por todas las calles que sí había pan disponible para la venta. Lo anunciaba a viva voz por todas las calles de Montsefou. La marinera continúa mencionando aquellos panaderos de la época, los cuales abordaban los más ricos, crocantes y deliciosos panes y los más dulces bizcochos y dulces de harina. La marinera cierra con algunos versos picarescos, los cuales son parte del intercambio de contrapunto entre el panadero y la bella amada. Estos versos son parte de la obra teatral Cacerito, no quiere pan, de don Lin Berchero, la cual fue estenada en el concurso de señorita Fexicum en 1997 y en la estampa con su prisa de la candidata exentosa señorita Juana Costó de Villalobos. En primicia, alcalde, gobernador, autoridades, colegas, tenemos la marinera que nos recuerda también a quienes fueron partícipes de los primeros inicios de este Fexicum 2023. La marinera Cacerita Lleve Pan. Adelante, por favor. 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 Adelante, por favor. Adelante, por favor. Adelante, por favor. La marinera Cacerita Lleve Pan. Adelante, por favor. Por favor. Por favor. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Adelante, por favor.